¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Bueno, estamos aquí en Fortnite Battle Royale y en esta ocasión vais a ver una partida jugando en tríos, ¿vale? Vamos a hacer el trío de las galletas, algunos estaremos quemados, otros no, otros un poco más sonrientes y otros un poquito más enfadados. Pero bueno, lo importante va a ser que en esta partida vamos a utilizar el combo que suele utilizar bastante Lolito, que es el de utilizar la Diegel con el lanzacohetes y la verdad que el combo va bienísimo, funciona bastante bien. Así que nada chicos, os dejo con el vídeo y espero que lo disfrutéis. Y aquí estáis detrás de primeras. La Shelly es la que más me gusta de momento. Me parece que está bastante OP. Sí, está muy fuerte. La escopeta esa. ¿A la chica oso? Sí, la tengo también. No viene nadie, ¿no? Me parece que no me hizo No me hizo nadie ¿Qué iba a decir? La Shelly esta, tío Ahí jugando lo de supervivencia Uno, o sea, en solo Alguna que otra vez He quedado primero, tío La verdad que me gusta bastante Si, no, con ella Con ella puedes ganar en eso Es la cañada, tío Pero luego hay otro hijo El mago, el mago me da unos problemas Matarle al hijo de puta Uy Me lo pone duro el cabrón El que tira bolas de fuego Sí, ese, ese está jodidamente chetado, tío No, no es que esté chetado Tiene muy poca vida Que hay que saber jugarlo Hay que jugarlo todo el rato de lejos Exacto, exacto Hay que saber jugarlo de lejos El tío es una máquina El que me había tocado Pero al final le he hecho la puta anchoa Y me lo he podido llevar Y luego también he visto otro Que es así como un gran nullón Que va pegando puñetazos Que ese me parece una pasada también Ese es el primo Sí, se me parece que está también súper chetado Sulti lo que hace es tunearte Te deja quieto en el sitio No, lo sé Sulti me parece que la he visto Y como que se tira Salta Salta Sí, como el gesto ese del Fortnite Rompe donde está Y te deja para el estado Durante unos segundos Un gesto como que se tumba, tío En el suelo Sí, te hace como que te pega Con el codo en el suelo Eso, eso Como unas llaves de estas Como ha vestido El luchador de estos De mexicanos Eso, vale, vale, vale Sí, ya, ya Sí, 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 sí Luego hay otro que es Bull Que ese es parecido a Selly Simplemente que ese tiene una escopeta recortada Y ese si te pilla a un metro Te revienta Tengo, tengo Tranquilo Un medio Muchas gracias No ha caído nadie aquí, eh Wow Se ha quedado el avión inclinado Y me ha tirado para afuera Menos mal Eh, eh Tengo uno encima Sí, sí, sí Claro, me ha tirado allí Vale, vale, bueno Si había un medio ahí, ¿no? O no había nada Aquí, espera, espera Que tengo un minis Que te los he dejado ahí Eh, Fabio ¿Lo has rematado o...? No, no, no Se ha muerto del tirón No, no Se ha muerto del tirón, ¿verdad? Cuando lo he matado Sí, sí, ha muerto del tirón Vale, vale Voy a coger el medio este Vale, chico Y vámonos que ya viene la tormenta, chicos Sé que había un notas aquí Estaba todo solo el tío Sí, sí, a ver si alguien en la base Así algún rezagado, ¿sabes? Pues a por aviones o algo Hostia, me disparan ¿Te disparan? Sí, pero nada Estaban en pisos Ah, pero pisos queda afuera ya Vaya, vos para otro lado El señorío, en la que es azul Perfecto Dejao Ah, no, abajo, ya lo veo Abajo, abajo, abajo Dejao en la casa Le pego un tío de 30 Se va a ir para abajo seguro Se va a ir para la zona de abajo seguro Está reventadísimo este Me he bajado, ¿eh? Yo también Está abajo No tiene artes en la mitad ni nada Yo las he dejado todas Tengo cohetes, tengo cohetes Está aquí, muerto Buah Buena Mira cómo te ha dejado, chaval ¿Tenéis miedo? Eh, no, se los he dado a Alex antes Y un botiquín estoy dado a seguida O vengas No tengo nada, tío Tengo hoguera, tengo hoguera, Hugo Vale, pues No te ha gustado, vengas Madre mía Me ha pegado unos tío De 100% en el derecho Yo creo que por aquí habrá bastante Yo no he visto a nadie Uh, nadie Madre mía Eh, un momento Cubrirme Que creo que he dejado al gato encerrado en el baño Alex, ¿tienes avión? O bajo No sé dónde está el mío Vale, espera que bajo Tranquilo, tranquilo Llevo un carro de la compra He bajado Vengas Está aquí enfrente el tuyo El tuyo No os preocupéis Una galleta puede Puede aguantar a todo Con un carrito de la compra Vale, los veo, eh Los veo aquí A tu espalda, Alex A tu espalda, a tu espalda En la casa, en la casa, en la casa A tu espalda Aquí hay gente pegándose Ay, Dios mío Lo quitaste, güey No, 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 Hugo Ya no, ya no Vale Había un montón de gente aquí pegándose, eh Pero a muerte Hay muchísima altura ahí Voy a intentar romperlo Lo rompo, lo rompo, lo rompo Lo rompo, lo rompo Le maté 150 con el Barret Está tumbado Vale Hay un montón de gente ahí Poniendo trampas y todo Tiro de 30, chicos Vamos Le atropellé, chicos Le atropellé Está tocado Se ha quitado bastante vida Le tiro la estructura Lo maté El mío está eliminado Hay otro, hay otro Sí, hay uno ahí, eh Hay dos, hay dos Muerto, uno Buenísima Voy a reventar el avión Pues tírate, tírate Si te van a tirar, tírate Porque si no te quedas con 25 de vida Ah, chicos Hay dos aviones, eh Se tiran ¿Cómo que se ha tirado? ¿Dónde quién? Se ha tirado uno Lo veo en siete Espérate En cuanto a subir un poquito Va uno en quad Ahí va a recogerlo Nada, ahí va a recogerle Cuidado Sí Les llegan más, eh Mira, aquí hay las retales ¿Los vamos? Un momento, un momento Que yo no sé qué loot hay aquí ¿La uso? Alviendas y manzanas Vean, espalda Me acaban de disparar Le caigo detrás Le caigo la espalda ¿Ha puesto la trampa? Sí, está aquí abajo ¿Lo mate? ¿Lo mate? No, no, enhorabuena Eh... Vale, va a estar monta, está monta Tengo un minis, eh ¿Alguien no tiene algún cohete? Yo tengo diez Yo tengo dos Pero tú tienes cohete, Subo Eh... Bueno, sí, yo tengo doce Pero estás utilizando lanzar cohete, Subo No, 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 ahora te voy Ahora te voy Toma, pilla los... Vale, ya está ya Vale, perfecto Vamos, eh ¿Pillamos avión o...? No, no Vamos a patar, vamos a patar Uh, aquí hay un lanzacovete Eh, se mueve, se mueve Lo veo, eh O lo acaban de tumbar, eh Voy a dejar lanzar cohete, si voy a coger un ladrillo A por ellos, chicos, si nada, está bien, que está a tope Ok Hay que reventar la tuya Toma, lo he matado ¡Buah! ¿Cómo se le he jolado con la diega el cohete, tú? La tormenta La tormenta Lo veo aquí delante mía Lo maté La tormentaísima Vamos, vamos Ay, qué pena Había un... Tenía el franco puesto, tío De pre-terminado, me cago en 10 Yo no tengo hoguera ni nada, eh Yo tengo una Tú tienes una Hostias, yo tengo minis Eh, qué pasada el combo... Deagle lanzacovetes, como decía el bolito Vienen, vienen, vienen Vienen, vienen, vienen Vienen, vienen, vienen He tirado todo No No Casi me ha surgido Ahí, por detrás Muerto, uno Buah Aquí hay uno No 105 No, 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 me he quitado No, me he quitado muchísimo Vale Bueno Ve al otro, ve al otro 150 Está 50 de vida Está un tiro, un tiro, Alex Está un tiro Vale, vale, estoy pillando a Hugo Vale, vale Buenísima Sí Es que le he metido... Bajo, ha sido clave el francazo que se ha llevado, eh ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo se mueve el... el... el cabaleón! ¡Aplaudid y se pone de todos los colores! ¡Jule! ¿En serio? Sí, se pone de todos los colores Ahora se ha puesto ya verde, pero se ha puesto azul, morado, rojo y verde ¡Qué pasada, tío! No me he dado cuenta ¡Qué bueno! Hostia, otros 1.400 puntos, tú Esto es una pasada, eh Buena avanzada, chicos Sí, muy buena Lo hemos hecho muy bien Pasé en tres, encima nada más Lo hay O sea, lo hay Alors Y